Hola, 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 florecillas, ¿qué tal? El vídeo que os traigo hoy al canal es un vídeo sobre un maquillaje para agrandar los ojos Lo llevo ya hecho, no sé si podéis notar la diferencia La verdad que yo ya tengo los ojos grandes de por sí Entonces no sé si se notará mucho Creo que se notará más en algunas personas que los tengan pequeñitos y se lo hagas Este maquillaje me lo ha pedido una chica por Instagram Que desde aquí le mando un besazo enorme porque es un amor Y tiene un niño que me encanta, por cierto Y bueno, a lo que voy Me pidió un maquillaje para agrandar los ojos Ya que ya tiene los ojos pequeñitos Y quiere un maquillaje para agrandar los ojos Pero que no lleve tonos azules ni nada Porque su traje de madrina es azul Pero no quiere tonos azules ni negros Ya que ella dice que se ve más pequeño el ojo Y totalmente normal He usado colores blancos, ¿vale? He usado colores blancos mayormente por todo el ojo En la línea del agua Y lo único que sí que he marcado un poco la uve externa y la banana Con unos marrones no muy fuertes para dar un pelín más de profundidad al ojo He usado un labial rojo ya que los labios rojos hacen que resalten más los ojos Y bueno, si te gusta este maquillaje y te interesa Quédate conmigo Lo primero que utilizo es este borrador óptico de Garnier Que ya me lo he aplicado Este corrector de Essence Que es el número 20 Soft Beige Y esta máscara de Sleek Que es el número 981 White Rose Después aplico estos polvos de Essence El número 10 Matte Beige Y este Carmes en los labios Ya tengo aplicado todo Y empiezo con la prebase de Kiko En los ojos Para unificar el tono del párpado Y para hacer que la sombra nos dure más Y no nos cree ningún pliegue en el párpado Ahora lo que voy a empezar a hacer Es con esta sombra blanca La de más abajo Disculpad que esté la paleta un poco rota Pero me la ha dado mi tía Porque no la usa Es de la línea profesional Stage Line Y voy a usar una sombra clara Con este pincel Ya que al usar una sombra blanca Lo que hacemos es aportar más luz al ojo La voy a aplicar por todo el párpado móvil Y la voy a bajar hasta el lagrimal Para dar mucha más luz Cambio y aplico la sombra de arriba Que es un poquito más blanca Ahora después vais a ver el cambio Ya que esta se quedaba muy clarita Y no se notaba mucho ¡Gracias! 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 Podéis apreciar el cambio Que este blanco es mucho más blanco Y se ve más Ahora después aunque no lo veáis Ya he difuminado un poquito ese blanco Y aplico este marrón clarito Con este pincel en forma de lápiz Por la cuenca del ojo Para dar más profundidad Lo aplico poco a poco E intentando que se quede un poquito difuminado Y no se marque mucho Ya he difuminado el marrón un poquito Y ahora con esta paleta de la misma marca que la otra Uso un marrón más oscuro E intento marcar un poquito la V externa del ojo Como ya os he dicho Siempre intentando dar un poco de profundidad Sin pasarnos Ya que queremos que el ojo quede más grande Y el protagonista esencial debe ser el color blanco A mi no se si se me notará mucho el cambio De realzar un poco el ojo Ya que mi ojo de por sí es grande Y no suelo utilizar esos colores Imagino que en un ojo más pequeño Se notará muchísimo más El agrandamiento del ojo Si se dice así Que no lo sé Ahora con ese pincel que habéis visto Vuelvo a dar otro toque de blanco Ya que como os he dicho es el protagonista Y se ha difuminado un poquito al difuminar los marrones Marco el lagrimal Que eso da muchísima luz al ojo Ahora difuminamos los colores Para que no se vean demasiados cortes Y con el pincel en forma de lápiz Marcamos con el marrón más oscuro Por debajo de las pestañas Es importante que sea por debajo de las pestañas Vuelvo a marcar un poquito con el marrón Por si se ha quitado algo Y ahora con este lápiz blanco Es simplemente de farmacia Marcamos la waterline Ya que este color va a hacer Que el ojo parezca muchísimo más grande Ya que el color negro Por ejemplo Hace que nuestro ojo parezca más pequeño Una vez marcada la waterline Vemos que ya tengo hechos los dos ojos Y cojo la paleta de Slick A un Naturel 691 Y con este color vainilla Ilumino el arco de la ceja Con este pincel suelto Es muy importante las cejas Ya que al arreglarlas un poquito Damos muchísimo protagonismo al ojo Por ello Lo que yo hago Es iluminar el arco Con este color vainilla Que ya os he comentado Y lo siguiente que hago Es pintarlas del mismo color Que el pelo de mi ceja Peinarlas Este lápiz es de Deli Plus Es el más clarito Las retoco un poquito No demasiado Ya que a mi no me hace mucha falta Y más tarde Las peino con ese mismo pincel Muchas gracias Ahora Con esta máscara transparente De Essence Vamos a fijar Las cejas Para que no se nos despeinen Y estén estupendas Ahora Es muy importante Que las rizemos Yo voy a usar Este rizador de Primark Ya que El rizador Y el rímel Aporta bastante amplitud A la mirada Y eso también va a hacer Que se vean Los ojos más grandes Si queréis Podéis usar Bueno Esta máscara De pestañas Que voy a usar Es la Express Volumen De Mass Factor Tiene este lado ¿Vale? Que es el primero Que hay que echar Es el Estrean Volumen Y luego El Dark Laker ¿Vale? Primero se echa El paso 1 Y luego el paso 2 Lo que os comentaba Que podéis usar Unas pestañas postizas Es opcional Yo no las uso Porque No estoy acostumbrada Pero si es verdad Que las pestañas postizas También te pueden agrandar Muchísimo el ojo Como veis Ya están los ojos Terminados He marcado también Un poquito Las pestañas de abajo Y puedes usar El colorete Que te apetezca Yo uso este De Kiko Que es el 108 Que es un color Rosa Con un subtono coral Lo he hecho Con esta Brochita de Deli Plus De la colección De este año Dolce Vita Y lo he hecho En las manzanitas Pero aquí vamos Es opcional Puedes usar el colorete Que más te parezca Después Voy a aplicar Un iluminador El Marilluminaiser Es el que tengo Ahora mismo Y lo aplico Con esta brochita En forma de escoba Ya sabéis Las que me seguís En que sitios Yo lo suelo aplicar Más o menos Ahí para iluminar Un poquito Y también En el tabique De la nariz En los labios He optado por usar Este labial rojo De Essence Que es el número 02 Con este perfilador De la marca NYX El 817 Hot Red Y bueno Uso un rojo Ya que los rojos Resaltan muchísimo Los ojos Pero si no estás Acostumbrado a usar rojos Puedes usar un labial Nude Que también van a dar Muchísimo protagonismo A los ojos Y bueno Una vez terminados Los labios Ya los veis Este color De Essence Me encanta Es precioso Ya está aquí el maquillaje Que espero que os haya gustado Que le deis al like Os suscribáis Y os mando Muchos besitos